Otro tenía que ser bilateral, otro unilateral, uno una sola pieza, entonces iba a diversir de un tiempo a otro. Entonces, hemos tenido ya pláticas, precisamente aquí está el doctor Juan Carlos Montoya, que precisamente el viernes ya tuvo esta reunión con el director de la Facultad de Odontología, se reunieron ya también con personal de Secretaría de Salud, con DIF estatal, y eso es lo que estamos teniendo ahorita, ya con cada uno de los pacientes se ha estado hablando, se le está dando a conocer la información, no se van a quedar ya sin su atención, ni mucho menos porque muchos nos comentaban, es que ya nos dijeron que se van de vacaciones y nos iban a dejar sin atención, para nada, ya estamos teniendo ya comunicación, incluso aquí el doctor Juan Carlos Montoya se está haciendo cargo personalmente, junto con todo el área de DIF estatal, para comunicarse con los pacientes y en ningún momento se les va a dejar de dar la atención.